Se encuentran exteriores, vamos a saludarla. Emi, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, Diego. Buen día a todos los compañeros de la mañana de cada día de los televidentes. Estamos ubicados sobre la calle Caballero y el isla Yala. En las tempranas horas sucedió un incidente, un accidente, vamos a decirle un percance con un chofer que recibió una pedrada por parte de una persona extraña que caminaba sobre una de las veredas de esta zona. Aparentemente sería un adicto quien lanzó esta piedra e ingresó directamente al colectivo, yendo a parar por la cabeza de Don Víctor, el chofer de esta línea S.A. Línea 1. Vamos a ingresar con José de Apoquita. Creo que la parte trasera está abierta José para poder mostrarlo un poquito. Voy a ingresar primeramente yo. Él estaba con muchos pasajeros al momento en que ocurrió este percance. Lamentable, por cierto, para mala suerte de Don Víctor, esta piedra fue directamente a su cabeza. No fue muy profunda. Perdón, no fue muy grande, pero muy profunda, nos decían uno de los bomberos voluntarios. Ahí se ven los vestigios que dejó. Y aquí está la piedra. Vamos a mostrarle. Acá voy a alzar un ratito para mostrarle la piedra que ingresó por aquí, por el vidrio frontal, y directamente a la cabeza de Don Víctor que estaba sentado aquí en este sitio. Afortunadamente, él ya fue asistido primeramente por los por agentes policiales del INSEE y luego llegaron los paramédicos bomberos voluntarios de la tercera compañía de Sajonia. y la sangre era impresionante. Aparentemente, ellos confundieron, dijeron que recibió un disparo. Primeramente se presumió eso y luego ya vinieron los efectivos, revisaron la herida y encontraron que fue una piedra. Don Víctor paró porque estábamos a una cuadra donde habría ocurrido este incidente. fue la esquina, nos mencionaba a él. Llegamos a hablar con el señor Víctor y nos decía que la piedra ingresó cuando él estaba ya camino con sus pasajeros aquí, él manejando, por suerte. Esa es la parte que me llama la atención porque da la impresión que ese parabrisas no, es el reglamentario. No, es el inastillable. Inastillable. Porque ahí tiene que, tiene un plástico interno parece ese vidrio, ¿verdad? Y se ubica. Se ubica pero se queda ahí, no ingresa. En este caso estamos viendo un vidrio tipo ventana que es el asfillable, ¿verdad? Vidrio común, que es un peligro, ¿verdad? Porque eso se forma cuchillo después de esto. Y por otra parte, ojalá que haya cámaras de circuitos cerrados y se pueda identificar al COEM, porque en realidad si es un adicto y de onda nomás le tiró una piedra, qué peligro para la gente que transita por el centro a esa hora, Claro, porque si va a estar tirando a diestra y siniestra, cualquiera que pasa, es un verdadero peligro. Pleno microcentro nos decís, Emi, ¿y a qué hora más o menos nos reiteras eso? Porque horario pico es este, la gente está yendo toda a trabajar. 6 y 30 aproximadamente, Sol, nos decían los agentes del INSEE, cuando ellos estaban llegando, al menos ya el señor estaba desangrándose, entonces hicieron rápido el trabajo. Los vecinos también por el temor no salieron, porque pensaron que eran disparos lo que provenían, porque dijeron, el señor recibió un disparo, y luego ya se supo de que realmente no fue así. Pero nosotros vemos con José varios vestigios de vidrios rotos, de termos, hay muchísimo peligro y hay edificios también abandonados que hacen que estas personas adictas vengan y se sitúen en estos lugares y pueden atentar contra las personas. Don Víctor nos decía que nunca tuvo un problema con nadie, incluso le miró al jovencito que tendría unos 16, 17 años aproximadamente, y de la nada agarró la piedra y se lo tiró con todo, con toda la fuerza, y nos decía nuestro compañero incluso tiene una buenísima puntería, o el señor tuvo tanta mala suerte que justo por la cabeza y la parte frontal de este colectivo. La verdad que es lamentable lo que ocurrió y los vecinos también piden mayor seguridad porque es una zona bastante abandonada. Compañeros. Bueno, Amy, muchísimas gracias por este contacto, esperemos que haya imágenes de circuitos cerrados en la zona que se puede identificar a este joven.